La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Y bien amigos, hemos llegado a la tercera parte de nuestro programa en la noche de hoy. Vamos a cerrar en esta ocasión revisando la prensa de circulación regional y cerraremos con las caricaturas. Vamos a empezar mostrándoles un periódico del Estado de Aragua, el diario El Clarín, que circula allí en La Victoria y que ya tienen a full pantalla en sus monitores. Bueno, vean el título de apertura. Este periódico de La Victoria ha decidido abrir mañana su primera página con la denuncia que se oye el presidente de la República. Presos, tres generales por conspirar. Luego abajo, titulan declaraciones del diputado Diosdado Cabello. María Machado fue retirada de la nómina. Más abajo, en la economía, titularán café y margarina salieron al mercado con nuevos precios. Y en noticia local, con gran foto, vale decir, en su primera página, titularán San Mateo rememoró su batalla. Les comento que hay otro periódico regional que abrirá mañana exactamente con la misma noticia. Es notidiario. Abrirá con el título que colocará así. Capturan a tres generales acusados de golpe de Estado. Y en noticia local, un poco más abajo, titularán vecinos de calle La Planta protestan por suministro eléctrico. Vamos ahora al oriente del país, al estado de Monagas. Tienen en pantalla ya la primera página de mañana del periódico La Verdad de Monagas. En noticia local, abrirá con este título. Denuncian tráfico de combustible en Sotillo. Y el periódico de Monagas, del mismo estado, por supuesto, en título local, colocará esta noticia mañana. Quien invada no tendrá casa. El general Raúl Paredes rechazó las invasiones que se han producido. El director del Instituto de la Vivienda del Estado de Monagas dijo que para la entidad se construirán un total de 15.000 casas, de las cuales 8.000 ya estaban en ejecución. Otras 1.000 casas fueron asignadas a Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Y abajo, el anuncio polémico del presidente de la República, lo traerá este periódico de Monagas, titulado así. Maduro anunció detención de tres generales golpistas. Amigos, vamos a ver las páginas deportivas de Venezuela de mañana. Comenzamos. Así va a circular el periódico Meridiano. Lo tienen en pantalla. Se ha soportado este miércoles. Y titulará con información del Magallanes. El equipo de nuestro productor Alejandro Garrido. El almirante se queda. García vuelve con la nave. El piloto campeón de la temporada 2013-2014 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional fue ratificado como dirigente del Magallanes para la próxima campaña. Lo mismo líder, la misma noticia para la apertura. Se lo mostramos de inmediato en pantalla. Líder titula. Adelanta la temporada. Carlos García fue ratificado como manager del Magallanes y comenzó a trabajar para revalidar la corona que ganó en la 2013-2014. Se siente uno raro hablando del béisbol en pleno mes de marzo, ¿no? Amigos, les vamos a mostrar las caricaturas que encontrarán mañana los lectores de El Nacional, El Mundo, Economía y Negocios y tal cual. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Amigos, hasta aquí por la noche de hoy nuestro programa Bien Impreso. Como siempre, ha sido un placer trabajar para ustedes. Atentos, en Venezuela definitivamente están en pleno desarrollo eventos noticiosos y que marcan el acontecer político del país. Por eso hay mucha atención del mundo hacia lo que pasa acá en Venezuela. Nuestra cuenta en Twitter, arroba Bien Impreso. Tengan todos muy buenas noches. Gracias por ver el video.